Vía Lucis, caminando con Jesús resucitado, de la cruz a la luz. En esta tarde, domingo de la misericordia, os invitamos a recorrer este camino de luz y de esperanza, el Vía Lucis. Hace unos días, transitábamos la ruta de la pasión, el camino de la cruz. Ahora, se nos invita a seguir el camino de la luz. Las estaciones de la resurrección de Jesús hasta el envío del Espíritu Santo. Se trata de un ejercicio de meditación y oración menos conocido, pero que nos puede ayudar a vivir este tiempo. Son los relatos evangélicos de las apariciones de Jesús resucitado y otros episodios registrados en el Nuevo Testamento que se leen en este tiempo de Pascua. Narran el gran acontecimiento de nuestra fe. Cristo vive, y Él nos hace vivir. Sabemos quién tiene la última palabra sobre la vida y la muerte. Jesús, el resucitado. Él nos levanta para que aprendamos a levantar. Qué hermoso ser cristianos, que consuelan y animan, que ofrecen signos de vida en tiempos recios, que transpiran empatía en tiempos de llanto y desolación. Llevar el canto de vida y esperanza a cada Galilea, a cada región de la humanidad a la que pertenecemos y nos pertenece. Traer presencias ante tanta ausencia, paraguas de consuelo frente a la lluvia del desconsuelo, compañía ante la soledad. En la resurrección de Jesús, conquistamos un derecho fundamental, que no nos será arrebatado. El derecho a la esperanza. Es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. Esperanza hecha misericordia. La misericordia es como un segundo nombre del amor. Capaz de aliviar cualquier necesidad y de ofrecer paz. Hoy, sentimos muy próxima esa misericordia sanadora en tantas personas que ayudan y cuidan en medio de esta situación de crisis provocada por la pandemia que sufrimos. Misericordia que se hace oración por los que han fallecido y que se tiende en abrazo solidario hacia sus familiares y amigos. La luz de la pascua, la luz de la misericordia, se abre paso en medio de la noche, del dolor y del sufrimiento. Esa misericordia se aprende en la escuela de Dios, al calor de su amor. Por la cruz a la luz. Primera estación. Jesús vive. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Televangelio según San Mateo. El ángel habló a las mujeres. Vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí. Ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía. E id a prisa a decir a sus discípulos. Ha resucitado y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Aquella mañana las mujeres, discípulas de Jesús, tristes pero movidas por el amor, fueron a ver el sepulcro. El ángel les dijo, no está aquí. Ha resucitado. Id de prisa a decírselo a los discípulos. Ellas, entre el miedo y la alegría, fueron corriendo a anunciarlo. Señor, danos la gracia de seguir fielmente tus pasos. Morir contigo para poder resucitar contigo. Que también te anunciemos. Que aprendamos a descubrir que la tumba no es el lugar definitivo. No tengamos miedo. Jesús nos espera en la Galilea de la vida cotidiana. Ahí podemos descubrirle. Segunda estación. Los discípulos encuentran el sepulcro vacío. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Del Evangelio según San Juan. Entró también el otro discípulo. El que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. La confusión estaba en el ambiente. María Magdalena les había dicho que el sepulcro estaba vacío. El sepulcro. Eso no podía ser. Ni siquiera los que habían visto obrar al nazareno curando cuerpos, sanando corazones, rompiendo ataduras, se lo terminaban de creer. Pero Jesús no estaba allí. El cuerpo había desaparecido. Y el discípulo, a quien Jesús amaba, vio y creyó. Pasó de mirar con los ojos del cuerpo a mirar con los ojos del corazón, con los ojos de la fe. Señor, enséñanos a mirar con los ojos del corazón para así encontrarte vivo en nuestra vida. Tercera estación. Jesús resucitado se aparece a María Magdalena. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las escrituras. Del Evangelio según San Juan. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboni, que significa maestro. María Magdalena había caminado con Jesús durante largo tiempo. Había escuchado su mensaje y había visto como sus manos sanaban, bendecían, liberaban. Sin embargo, no lo reconoce en la aurora de la Pascua. Llorosa y preocupada, busca a su Señor. Jesús la llama por su nombre y ella lo reconoce y corre a anunciarlo a los discípulos. Ella se convierte en la primera mensajera de la gran noticia. Jesús vive. Cada día Jesús pronuncia también nuestro nombre, porque nos ama personalmente. Él cree en nosotros más que nosotros mismos. Cuarta estación. Jesús resucitado se aparece en el camino de Maús. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las escrituras. Del Evangelio según San Lucas. El mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. La desesperanza marca el camino de los discípulos. Todo había perdido el sentido. Había que recomenzar. Los proyectos, las ilusiones formadas, eso creían ellos. Jesús vuelve a hacerse presente en el camino, como había hecho en otro tiempo. Pero esta vez es distinto. No le reconocen. Estaban incapacitados para ver. Y tantas veces nosotros no te reconocemos, Señor. No caemos en la cuenta de que Tú estás en medio de nosotros. Pero Tú, Señor, no desistes. Te sigues presentando como signo de esperanza. Dando sentido a los insentidos de este mundo. Levantando a los caídos. Abriendo los ojos a los ciegos. Quinta estación. Lo reconocieron al partir el pan. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Como anunciaron las escrituras. Del Evangelio según San Lucas. Sentado a la mesa con ellos. Tomó el pan. Lo bendijo. Lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Con los ojos caídos caminan de vuelta los discípulos de Maús. Jesús se pone a caminar con ellos, pero no son capaces de reconocerlo. Se inicia la conversación. Un alto en el camino. Quédate con nosotros, le dijeron aquel peregrino misterioso que les ha manifestado el sentido de los acontecimientos vividos aquellos días. Un simple gesto, partir el pan, bastó para reconocer a Jesús. Aquel que en la última cena había dicho Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ofreciéndose así como alimento para la vida del mundo. ¿Cuántas veces estamos de vuelta de todo y de todos? Ayúdanos a descubrirte en el camino de la vida, en tu palabra y en la Eucaristía. Que seamos generosos y aprendamos también nosotros a partirnos y repartirnos por los demás, como hacen tantas personas en estos días. Sexta estación Jesús resucitado se aparece a los discípulos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, como anunciaron las Escrituras. Del Evangelio según San Lucas Y les dijo ¿Por qué os asustáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Hoy también encontramos fantasmas que nos asustan. Cada uno podemos ponerles nombres concretos. Nos paralizan y hacen que la duda entre a formar parte de nuestro ser. Ante la duda que en cierto modo nos invita a estar alerta una certeza. Soy yo. Estoy aquí. Cristo resucitado, en este momento estás frente a nosotros y nos dices, estoy contigo, soy yo. Ya nadie está solo. Nadie vive olvidado. Ninguna queja cae en el vacío. Tú estás con nosotros y en nosotros para siempre. No busques entre los muertos a la vida. Ponte en pie. Alza la mirada. No busques en la muerte al que vive para siempre. Abre las puertas, sal a su encuentro, ve con tu hermano. Abre las puertas, sal a su encuentro, ve con tu hermano. Séptima estación. Jesús resucitado da su paz a los discípulos y la facultad de perdonar pecados. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las escrituras. Del Evangelio según San Juan. Entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Todo son regalos. La paz y el Espíritu Santo. La paz y el perdón. ¿Qué más se puede pedir? Este soplo de Cristo resucitado en la tarde de Pascua llena el corazón de los discípulos que los rodean admirados. Es el signo de un nuevo nacimiento que solamente el Espíritu puede realizar. Ayudándonos a salir de toda postración y poniéndonos en camino a una vida nueva de reconciliación y fraternidad. Gracias, Señor, por tu paz y tu perdón. Octava estación. Jesús resucitado devuelve la fe a Tomás. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás. Señor mío y Dios mío. La fe conlleva arriesgar. En ocasiones la apuesta es difícil y parece un salto al vacío sin paracaídas. Pero los creyentes tenemos el mejor de los paracaídas. El sabernos en las manos de Dios que nos sostiene. La confianza en Jesús que ríe y llora, que sufre y que también celebra la vida con sus amigos. Nuestra voz se une hoy a la de Tomás. Y mientras damos un paso adelante decimos. Señor mío y Dios mío. Novena estación. Jesús resucitado se aparece en el lago Tiberiades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Del Evangelio según San Juan. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acerca. Toma el pan y se lo da. A la orilla del lago de Galilea, en las primeras luces del alba, hay un desconocido esperando. Los discípulos de Jesús estaban pescando en su barca. El discípulo amado dirige la mirada sobre aquella figura y exclama. Jesús los espera en la playa y les ofrece el pan de su presencia. Señor, ayúdanos a seguir echando las redes en tu nombre, cuando la sombra del fracaso y la impotencia aparecen en nuestras vidas. Confiados en tu palabra, todo es posible. Décima estación. Jesús, Jesús resucitado, devuelve la confianza a Pedro. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Del Evangelio según San Juan. Después de comer, Jesús dice a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. El mismo que hace unos días negaba al Señor, ahora confiesa su amor por él. Nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No condena a Pedro, al contrario, le acoge en un abrazo de confianza y le hace ver su humanidad desde otro punto de vista, desde el servicio. Ahora Pedro se vuelve responsable de seguir el camino ya empezado. Señor, tú no eliges a los perfectos, sino a los pecadores que vuelven la mirada hacia tu rostro de amor. Haznos humildes para convertirnos a ti y tomar partido en este camino de vida que es tu iglesia. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Décimo primera estación. Jesús resucitado envía a los discípulos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, como anunciaron las escrituras. Del Evangelio según San Mateo. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús, con su presencia sacramental eficaz y constante, sostiene la acción apostólica de la Iglesia, que proclama por todo el mundo la buena noticia del Evangelio. Dilata nuestro corazón, Señor, para que crezca en nosotros el deseo de ser testigos de tu resurrección en nuestros ambientes. Ayúdanos a ser profetas de un mundo nuevo, servidores de los más pobres, transparencia de tu amor, haciendo así realidad el sueño de Dios. DECIMO SEGUNDA ESTACIÓN Jesús resucitado asciende al cielo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, como anunciaron las escrituras. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Los discípulos, entusiasmados por la resurrección de Jesús, no saben muy bien qué va a pasar ahora. Las emociones van y vienen por su interior. Todo es incierto. Y es que no podemos olvidar que la Pascua, la resurrección, no es un estado de ánimo. Las certezas se tambalean igualmente. Puede ser que no sintamos en nuestra vida la alegría de Jesús. La Pascua es más bien un tiempo de búsqueda. De ver dónde se nos hace presente el resucitado. De estar abiertos. Décimo tercera estación. María y los discípulos esperan en oración la venida del Espíritu Santo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las escrituras. Del libro de los hechos de los apóstoles. Todos ellos perseveran unánimes en la oración. Junto con algunas mujeres y María. La madre de Jesús. Y con sus hermanos. La comunidad cristiana se reúne en torno a María. En la fe. En la oración constante. Y en el amor. Muchas veces, Señor, se desvanecen nuestras esperanzas. Pero a pesar de todo, los contratiempos, con María seguimos esperando tu espíritu. Porque tú nunca defraudas. María. Madre nuestra. Tú conociste las preguntas en respuesta. Los caminos sin salida. La vía dolorosa. Hoy, también te hace solidaria de tanta gente que sufre y sabes esperar con ellos. Pero también conoces el corazón de tu hijo y la promesa del Padre. Jesús sabe lo que hace. Ahora toca esperar. Pero llegará el momento de hacer lo que Él nos diga. Te pedimos que nos acompañes. Y que nunca nos falte la alegría y la esperanza. Cuya fuente está en tu hijo. Jesús. El Señor. Décimo cuarta estación. Jesús resucitado envía al Espíritu Santo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo. Como de viento que soplaba fuertemente. Y llenó toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían. Posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu. Cristo es el corazón del mundo. Habita todo y a todos. Él no puede dejarnos solos y nos envía su Espíritu. Fuerza para vivir desde la lógica del amor. Luz para iluminar el sendero. Viento que refresca cuando nos fatigamos. Sopla, Señor. Para consolar. Para sanar. Para derribar muros que no tienen sentido. Para apostar por la vida. Para secarnos las lágrimas. Para quitarnos el miedo. Sopla. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Padre bueno. Fuente de esperanza. Hemos acompañado a tu Hijo en este Vía Lucis. En este Camino de Luz. Danos tu Espíritu. Que resucite nuestra esperanza. Nuestra solidaridad. Y nuestra fe. Levanta nuestra fe caída. Corre la piedra del miedo y de la angustia. Llámanos por nuestro nombre. Y hazlo todo nuevo. Solo el amor consigue encender lo muerto. Resucitar es amar. El sepulcro es el lugar de donde el que está no sale. Pero Jesús salió por nosotros. Dios conduce todo hacia el bien. Porque incluso hace salir de la tumba la vida. Jesús te dice hoy. Ánimo. Soy yo. No tengas miedo. No te rindas. Es el resucitado que quiere resucitar a una vida nueva. A la humanidad entera. Cristo ha resucitado. Aleluya. 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 Aleluya.